Música Lectura de mitos La oración simple Unidad 4, semana 21, quinto grado Un saludo y un fuerte abrazo para Cristina Yamilet Mateo Alejandro Azucena Efraín Corea Fátima y Sonia Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos Como siempre les recomiendo realizar una lectura despacio Y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido Y luego resolver cada una de las actividades Comencemos Iniciamos con las actividades de anticipación Vamos a leer en voz alta la historia que se titula La noche Del escritor Eduardo Galeano Vamos a ir leyendo según el orden que se indica Número 1 El sol nunca cesaba de alumbrar Y los indios casi en agua No conocían la dulzura del descanso Muy necesitados de paz y exhaustos de tanta luz Pidieron prestada la noche al ratón Se hizo oscuro Pero la noche del ratón alcanzó apenas para comer y hablar un rato frente al fuego El amanecer llegó La pidieron prestada y no se la devolvieron jamás El tatú despojado de la noche duerme durante el día Terminada la lectura vamos a responder ¿De qué trata la historia que narran las niñas y los niños? ¿Por qué la historia anterior es un mito? Y la historia trata de cómo los seres humanos buscaban la noche para tener un descanso Y la pregunta B vamos a decir que porque habla sobre el origen de la noche En su libro les va a aparecer el significado de palabras que a lo mejor desconocen su significado Como Casinagua, habitante de la Amazonía entre Perú y Brasil Tapir, mamífero de actividades nocturnas Tatú, armadillo de actividades nocturnas Y vamos a conocer un poquito del escritor Eduardo Galeano Nació en Uruguay en 1940 Periodista y escritor Fue jefe director del diario Época y fundó la revista Crisis Murió en el 2007 Pasamos a las actividades de construcción Actividad 2 Vamos a leer el siguiente mito Recuerden que la lectura se puede realizar varias veces Terminada la lectura vamos a explicar las características del mito en el texto anterior Esto lo pueden hacer ahí en sus libros Pero si el espacio no es suficiente Lo pueden hacer en sus cuadernos Y vamos a explicar por qué los protagonistas son seres sagrados como dioses Entonces en este caso el cuervo y su abuelo tenían poderes como dioses Esto se ve en todo lo que tenían en su casa como la luna y las estrellas Veamos cómo se evidencia el intento de explicar la realidad El mito intenta explicar por qué se ve la luna y las estrellas Pero sobre todo explica el origen del día Y pueden ver el significado de estas palabras que a lo mejor desconocían Pasamos a la actividad 3 Pasamos a la actividad 3 Vamos a leer y a contestar las preguntas Observa el título y la imagen Y explica de qué tratará el mito El título es Los ríos y la mar Ya con eso podemos decir De qué va a tratar Nos podemos imaginar De qué tratará este mito Y vamos a decir que tratará del origen del agua Recuerden que deben hacer la lectura varias veces Para poder encontrar las respuestas ¿Qué le pidió Dios a la hormiga? Le pidió que le diera el agua Explicamos el origen del aspecto físico de la hormiga Dios la apretó de la cintura Para que expulsara el agua que llevaba en su interior Por eso quedó delgada de la cintura Continuamos la lectura y contestamos ¿Por qué fue importante para este pueblo Explicar cómo surgió el agua? La respuesta sería Porque el agua es muy importante para la vida Pasamos a la actividad 4 Vamos a leer el mito del murciélago Terminada la lectura Van a realizar lo siguiente Ordenar la secuencia de las acciones del mito Enumerándolas del 1 al 5 Nos dan las acciones Y nosotros las vamos a ordenar del 1 al 5 Al ordenarlas les quedará así Ahora nos dice Reflexionemos sobre la actitud del murciélago Y escribimos en el cuaderno La importancia de la gratitud y la humildad Y podemos decir que debemos ser agradecidos y humildes Eso nos hará mejores personas Y nos ayudará a vivir en armonía con los demás Ahora vamos a ver la oración simple ¿Qué es la oración simple? La oración simple es una unidad con sentido completo Que está compuesta por un sujeto y un predicado Ejemplo El sol nunca cesaba de alumbrar En donde el sujeto será el sol Y el predicado nunca cesaba de alumbrar Vamos a decir entonces que el sujeto es de quien se habla en la oración Y el predicado es lo que se hace o se dice del sujeto Podemos hacernos dos preguntas Para encontrar el sujeto podemos decir ¿De quién estamos hablando? Nos contestamos del sol ¿Qué decimos del sol? Y ahí vamos a encontrar el predicado Que nunca cesaba de alumbrar En la oración simple el sujeto puede ser explícito o tácito Esto depende si se menciona o no en la oración Ejemplo Los indios casinagua no conocían la dulzura del descanso En este caso es un sujeto explícito Porque se mencionan los indios casinagua Ese sería el sujeto explícito Si nosotros ponemos ahora Disfrutaron el largo sueño tan esperado Sería un sujeto tácito Porque estamos hablando de ellos Sin embargo no decimos Ellos disfrutaron el largo sueño tan esperado Simplemente decimos disfrutaron el largo sueño esperado Pero sobreentendemos que aquí podría estar la palabra ellos No necesitamos escribirla sino que se sobreentiende A eso le vamos a llamar sujeto tácito En la oración simple el sujeto y el verbo Concuerdan en número y en género El número se clasifica en singular Para referirse a una persona u objeto Y en el plural para referirse a dos o más personas u objetos El género se clasifica en masculino Para palabras que tienden a terminar en O Y en femenino para palabras que terminan en A Pueden existir casos en el que el género de las palabras se identifica Por los términos que los acompañan Para masculino se utiliza el, lo, los, un, unos Y para femenino la, las, una, unas Ejemplo Él duerme durante el día En este caso estamos hablando de género masculino Y está en singular El otro ejemplo serían Las flores son hermosas Género femenino Y plural El sujeto y el predicado Pueden aparecer en distintas posiciones en la oración simple Ejemplo Se reunieron las aves O puede ser las aves se reunieron Ahora vamos a resolver en el cuaderno ¿Qué significa que una oración tenga concordancia? Significa que deben coincidir en el género y número ¿Cómo influye el género y el número en la comprensión de la oración? Si hay concordancia la oración tiene sentido Se entiende Pasamos a las actividades de consolidación Vamos a resolver las siguientes actividades Corrijo las oraciones para que tengan concordancia Por ejemplo El cuervo jugueteaban con la caja No tiene concordancia No se entiende Se escucha mal Tendría que ser El cuervo jugueteaba con la caja Luego la siguiente El cuervo lloraron pidiendo la luna En este caso no tiene concordancia Sería el cuervo lloraba pidiendo la luna Y de esa manera vamos a hacer con la demás Y les tiene que quedar así En esta otra van a unir con una flecha El sujeto y el predicado de cada oración Por ejemplo El cuervo jugueteaba con la caja Cuauquau hizo reunir a todos los ancianos Los mexicanos las oyeron El cuervo huyó con la caja en el pico Pasamos a la actividad Se identificó oraciones simples En uno de los mitos leídos durante la semana Y señalo el sujeto y el predicado de cada oración Y aquí les he puesto algunos ejemplos Ustedes los pueden retomar O pueden buscar y elaborar sus propias oraciones Vamos a la actividad en casa Van a pedir a sus familiares que les relaten un mito Luego lo van a escribir Y lo van a ilustrar en el cuaderno Este es un ejemplo Que si gustan lo pueden retomar Y si no retoman El que les van a contar en casa En este caso estamos hablando De la flor de amate Y está el mito completo La ilustración que pueden retomar Y con eso terminamos El desarrollo de este contenido Que tengan un bonito día ¡Suscríbete al canal!